El Jardín Infantil Verde Mar dispone aún de cupos para matrículas. Trabaja con un currículum integral, con niños y niñas de distintos puntos de la ciudad, integración con necesidades educativas especiales y también intercultural. Se caracteriza por trabajar mano a mano con la familia, implementando la modalidad de puertas abiertas a las familias y comunidad en general. Todo su personal cuenta con años de experiencia, capacitaciones y experticias en el área de la educación parvularia. Su horario de atención es desde las 8 de la mañana, atendiendo a niños y niñas de 2 a 4 años con 11 meses. Consulte por matrículas en el Jardín Infantil Verde Mar, Bellavista 3, pasaje 12 sin número, recinto de las aldeas SOS Anjú.